Tomando Psychology perdí en 30 días 11 libras y dos tallas de cintura. Ahora me siento muchísimo mejor con más energía. Yo empecé a tomar Psychology de aproximadamente un año y medio. Mi salud ha mejorado enormemente, sobre todo en cuestión de la digestión. Tener un licuado que me da todos los nutrientes que mi cuerpo necesita ha sido la combinación perfecta. Y no solo me ha funcionado a mí, sino también a personas de mi familia. Con Psychology definitivamente me ha ayudado en la pérdida del peso porque me da muchísima energía. Y pues mis resultados han sido, en mi opinión, maravillosos. Me siento mucho mejor ahora. Soy mamá. All right, let's go to work. Soy esposa. Soy una abogada. Yo no tengo tiempo por las mañanas. Los mañanas en mi casa son bien difíciles, para decirte. Hace ocho meses yo empecé a tomar Psychology. En un minuto tenemos el Psychology preparado y estamos empezando el día perfectamente. La diferencia en cómo me siento es increíble. Psychology me da toda la energía para todo el día. Yo sigo bajando de peso. Es increíble. Cuando tomo Psychology, yo no quiero comer las cosas fritas, las hamburguesas, todas esas cosas que yo antes comía. Psychology me inspira a comer bien. Deliciousness. Me gusta mucho el producto porque he visto cambios en mi ropa. Mi ropa me queda un poco más flojita y lo digestivo de mi estómago está funcionando muy bien. Y eso me ha gustado bastante porque me ha regulado bastante el sistema digestivo. Lo probé por aproximadamente un mes y vi los resultados inmediatamente. Perdí en total de 45 días 30 libras, sin mayor cambio. En realidad lo que hice fue prepararme el shake y sustituir una comida por el shake. Desde que empecé a tomar Shakeology, noté que me daba más energía. Y durante el día, si se me antoja algo antes de hora de lonche, me como a lo mejor una fruta. Y antes de tomar el shakeology, se me antojaba como algo dulce para comer antes de comer mi lonche. Cuando empecé a tomar Shakeology, me cambió todo. Como en 2007, yo estaba imaginando los camiones de semis. Comía toda la comida que no tenía de comer. Yo era 370 libras. El doctor mío me dijo, Rafael, rebaja de peso. Hacer una vida buena, de comer bien y no comer comida que no debe comer. Me decía que tengo que rebajar de peso. Empecé ejercicio y empecé el shakeology. Eso ahí me cambió la vida. Me ayudó a ir para el baño. Me ayudó a crecer el pelo. Me sentí muy bien. De empezar a tomar shakeology, tenía más energía. No tenía que tomarme los Red Bull y todo eso. Yo no quería hacer nada. Yo tengo perros y yo nunca los llevaba afuera a caminar. Y ahora yo ando afuera con ellos y los llevo a pasear y todo eso. Empezar a correr. A usar bicicleta. Yo quiero rebajar mis 69 libras más y tener un six pack. Yo voy a llegar a ese tiempo. Desde que estoy tomando el shakeology, ya no tengo mi ansiedad de estar comiendo mis empanadas que preparo para vender. Y ahora me tomo mi shakeology y me siento perfecta. Ya no ando con mi come cada rato. Yo preparo el shakeology con plátano, con agua y con hielo. Si yo tuviera que estar comprando frutas todos los días, haciéndome un licuado de brócoli o mezclándole cosa y media, tendría que estar constantemente yendo a la tienda a escoger lo más fresco, a escoger lo que quiero y variedad. Y en ese sentido, no solo estoy ahorrando dinero, sino estoy ahorrando tiempo. Ahora que tomo shakeology, no tengo que preocuparme de qué vegetales voy a comer, qué proteína voy a comer, porque está en el vaso. Son todas las proteínas, nutrientes, vegetales, minerales. Es un suplemento completo para tener y recibir todo eso que de verdad uno no puede recibir en una sentada, que uno de verdad necesita de una comida. Gracias por ver el video.